Tulcán es el escenario de la gran programación futbolística internacional fecha FIFA. Este viernes 11 de noviembre, desde las 15 horas con 30 minutos, en el Estadio Olímpico de Tulcán. Ecuador vs Chile. Ecuador vs Chile, en la categoría Sub-20, preparándose para el Campeonato Sudamericano de Fútbol 2017. Ven y disfruta de las emociones del rey de los deportes. Te invita a la Asociación de Fútbol Profesional del Carchi, con el alto auspicio de la Alcaldía de Tulcán. No faltes, te esperamos. Y grita tu gol. Con deporte, si podemos Tulcán, avancemos. ¡En la Cualco Goliamos!